Esta mesa de análisis sobre el PIN parental, que es un tema que ahorita está presentándose de manera preocupante, porque finalmente contravienen los derechos de niñas y niñas y adolescentes, y no quisimos perder la oportunidad de poder tener una mesa donde analicemos las implicaciones de esta iniciativa que empezó en Aguascalientes, ahora la tenemos en Nuevo León, pero ya hay otras propuestas en otras entidades que nos lo compartirán en lo sucesivo, y para ello quisimos invitar, sin duda, a las que están trabajando ahorita muy ardo, a la diputada Mariela Saldívar, del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano en Nuevo León, que la idea nos va a compartir, pues, qué está pasando en esto y cuáles son los elementos también desde el Congreso para poder detener esta iniciativa, junto con Edurne Anaya, que es una abogada joven, de Ecter de Monterrey, que es parte medular del equipo de jóvenes que están impulsando toda la estrategia de Nueva Alpín Parental, igualmente Nuevo León, y que se ha ido conectando con las redes a nivel nacional, que nos parece importante. La maestra Alejandra Martínez, que es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAD, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y muy importante porque Querétaro es otro de los estados donde ya aterrizó una iniciativa de este tipo, entonces, pues, la organización que ella coordina, pues, ya lleva años trabajando y sabe perfectamente estas iniciativas conservadoras y cómo empezar a trabajar para poder resistirlas. Juan Martín Pérez García, pues, es el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, una red que ya con vastos años de experiencia en todo esto en México y en América Latina, y, bueno, qué mejor que nos comparta cuáles son las implicaciones de ello. Y la maestra Maciel Mora Monzón, que es la abogada de la Defensoría, entre otras abogadas, de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Corteanis Cali, que es la defensoría que está impulsando esta mesa, y que nos interesó mucho el tema porque finalmente nos ayuda. Vamos a tener comunicación o están, se van a estar enlazando mucha gente de los Ipinas a nivel municipal, de diferentes docentes, de diferentes áreas, entonces, tenemos un público que prácticamente está muy metido en el tema de la garantía de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Y mi nombre es Alexis Orel, soy el defensor de la Defensoría de Derechos Humanos de Corteanis Cali, y pues arranquemos esta mesa. Yo me gustaría que la diputada Durne, en segundo momento, puedan compartirnos de qué trata el PIN, el PIN parental, porque hicimos una pequeña encuesta muy rápida, más o menos con 200 participantes, les preguntamos una pregunta muy básica, de si conocían el PIN, y de esos 200, el 52% dice desconocer qué es el PIN. El 9% tiene un conocimiento erróneo, el 15% un conocimiento muy vago, y el 24% no conoce nada, absolutamente nada, conoce el PIN, perdón, el 24%, es una cuarta parte, dice sí conocer el PIN. Pero si nos pueden decir, bueno, qué es, de qué trata, de dónde viene, etcétera. ¿Diputada? Su micro, perfecto. Ahí estoy, gracias. Antes que nada, quiero agradecer muchísimo la invitación de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Corteanis Cali. La verdad me siento muy honrada de poderles compartir esta experiencia. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, el PIN Parental, y les voy a platicar un poquito de dónde viene y luego la historia en Nuevo León. El PIN Parental nace en España, seguramente ustedes ya saben el origen, ¿no? Que es en el partido Vox. El partido Vox es un partido ultraderechista español que nace en el 2014 en España. Participó en las elecciones del 2015, teniendo 0.47% de la votación. Pero en los últimos años, particularmente en la elección del 2019, obtienen el 10%, un poquito más, de votos en la región de Murcia y logran colar a tres diputados regionales en el Congreso. ¿Por qué eso es importante? Porque una de las promesas que ellos hacen de campaña es que ellos están en contra de, digamos, las medidas que ha tomado el gobierno español en el sistema educativo en materia de diversidad de género, de dignidad humana, de igualdad sustantiva. Y una de las promesas que ellos hicieron de campaña fue el establecer un permiso, y eso es el PIN Parental, un permiso expreso que tienen que dar los padres de familia para que sus hijos puedan recibir menores de edad, desde kinder hasta bachiller, o sea, kinder, primaria, secundaria y bachiller, que puedan recibir cualquier tipo de conocimiento, taller, plática, instrucción, que pueda contravenir las creencias religiosas, los valores o la ética del padre de familia. Entonces, tienen que dar un consentimiento expreso de que puede asistir o que puede tomar esa clase o ese material el menor de edad, ¿ok? Puede ir hasta nivel bachillerato. Entonces, el partido Vox, en una negociación que hacen, logran que brevemente, dos meses, de enero a febrero, el PIN Parental se pueda implementar en la región de Murcia, y posteriormente el gobierno español interpuso una controversia constitucional, porque contravienen obviamente los derechos humanos, el interés superior de la niñez, los preceptos de educación en España, y actualmente se encuentra suspendido el PIN. Pero eso fue recién, digamos, finales del 2019, cuando sacan esta propuesta el partido Vox. En Nuevo León tenemos un diputado del partido Encuentro Social, que en enero del 2020 también propone una iniciativa de ley para implementar el PIN Parental en Nuevo León. Y el fundamento que utilizan ellos es que los padres tienen un derecho preferente de elegir el contenido o elegir la educación que quieren para sus hijos, basados en el párrafo 3 del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ustedes saben, la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 26 establece que los niños deberán recibir una educación gratuita, universal, integral, que los permita desarrollarse como personas, que los permita vivir en un ambiente armónico, tolerante, a diferentes expresiones, etnias y religiones. Y sin embargo, incluye esta última línea de que los padres tendrán un derecho preferente en la educación de sus hijos, que dicho sea de paso, esa línea se agrega como respuesta al régimen nazi, ¿no? Para proteger de que el Estado no intervenga en la educación en casa, sino que se separen estos dos ámbitos y que te tengan los niños esta educación y que en la casa se respete también la visión de los padres. Pues bueno, él mete esta iniciativa, no se puede dictaminar porque no es un derecho constitucional, entonces deciden aprovechando, fíjense, la reciente reforma educativa del artículo 3 de la Constitución Mexicana, tenemos que hacer esta armonización en el Estado de Nuevo León y durante la discusión el diputado propone que se agreguen estas dos líneas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que los padres tengan el derecho preferente, por encima del Estado, de elegir la educación de sus hijos. En un inicio, les quiero decir que, y aquí no sé cuánto tiempo tengo más, pero les quería platicar un poquito más de contexto histórico en Nuevo León. Esto cayó, esta iniciativa del PIB Parental cayó en tierra fértil en Nuevo León porque ya han habido intentos de ciertos grupos muy conservadores de padres de familia para tratar de intervenir y prohibir o vetar ciertos contenidos en los libros de texto gratuito. Específicamente, todos los que tienen que ver con educación sexual en las primarias, o sea, los conceptos básicos que se enseñan en cuarto, quinto y sexto de primaria que como ustedes saben mejor que yo, apenas llega a nombrar los órganos sexuales, apenas llega a hablar de lo que es un obviado y lo que podría ser una relación sexual. Y ellos han intentado inclusive prohibir, tienen de hecho 10 amparos contra los libros de texto gratuitos porque tampoco están de acuerdo con esta visión de igualdad de género. Interpusieron nada más para que se den una idea a estos padres de familia hace cuatro años un amparo contra el libro de texto que mostraba una imagen de un padre de familia cocinando y una mamá llegando con el portafolio del trabajo. No sé si recuerdan esa imagen en el libro de cuarto año de primaria. Sí, sí, sí. Tienen un amparo. Entonces ya había habido un intento, de hecho hicieron una manifestación hace cuatro años donde arrancaban las hojas de los libros de texto gratuitos. Les platico todo esto porque estos grupos ya han intentado vetar o prohibir contenidos de educación básica que se imparten en las escuelas y al no lograrlo, creo que ellos vieron como posibilidad el pin parental a fin de ellos tener esta rectoría en los contenidos de los libros de texto. Como ustedes saben, eso es inconstitucional, anticonstitucional también, contraviene un montón de disposiciones. Y quiero cerrar nada más con una idea. La batalla en Nuevo León ha sido difícil porque la propuesta tuvo apoyo de un sector amplio de la población que en un inicio vio con buenos ojos que los padres controlen la educación de los hijos y que controlen todo el material que reciben en las escuelas. No hay un entendimiento de la importancia de la educación sexual integral en la niñez. Y de los problemas que causan si esto se limita. Afortunadamente, en pocos días, digamos, una semana, un poquito más, logramos podernos vincular con organizaciones civiles, con colectivos. Y aquí quizás nos puede platicar más Edurne sobre esta experiencia, ya que ella ha estado coordinando la estrategia en redes sociales, para darle visibilidad al asunto, visibilidad que ya está teniendo a nivel nacional y a nivel internacional. Inclusive hoy salieron un par de notas en periódicos en España, perdóname, y en Argentina, hablando sobre este tema. Y que se han estado pronunciando de por qué es un retroceso la posible aprobación de una reforma constitucional que habilitaría de facto la posibilidad de tener un parental en nuestras leyes de educación en Nuevo León. Muchas gracias, muchas gracias diputada. Les pedimos a los que están accediendo, por favor, silencien sus micrófonos para poder escuchar a las analistas. Y bueno, Edurne, si quieres en unos tres minutos compartirnos qué está haciendo para poder detener esta avanzada, y después abrimos para un tema más de inconstitucionalidad, cómo impactan los derechos, pero bueno, Edurne, tienes la palabra. Sí, claro. Primero que nada, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Nosotros, bueno, empezamos porque a reunir gente de nuestra edad que desde la semana pasada que salió las noticias de que se iba a aprobar esta ley que censuraba la educación sexual en las escuelas, o que planeaba censurar, que planea censurar, decidimos armar un colectivo. Por ejemplo, yo soy abogada, nos juntamos con personas que también estudian ciencias políticas, todos universitarios, y personas que saben de manejo de redes, que son también universitarios, personas de psicología, que saben también el impacto tan negativo que pudiera traer esta censura en la educación. Y decidimos armar, pues, este grupo de colectivos en común, crear un nombre como Consejo de Colectivos en Defensa de los Derechos Humanos, hacer toda una estrategia tanto digital como informativa, ¿no? O sea, aparte de los hashtags, hicimos un hashtag que lo crearon las chicas de estrategia, que por cierto, son chicas que tienen 18 años, 17 años, o sea, les impacta, es a la generación que más le va a impactar si se llega a probar, y la generación más abajo de ellas. Y empezamos con hashtags de si es la educación sexual por, y contaban experiencias, porque me abusaron de mí a los cuatro años, y no sabía que habían abusado de mí, o si es la educación sexual porque abusaron de mí a los siete años, y no sabía que eso era abuso sexual, o porque tuve relaciones a los 18 años y no sabía cómo poner un condón, etcétera. O sea, es ejemplo, ¿no? Entonces, eso hizo que empatizaran muchísimos jóvenes, que empezaran a sacar traumas de su infancia, traumas de su adolescencia, de la escasa educación sexual que habían recibido antes. Entonces, se hizo un trending topic, ¿no? Y la otra, aparte de empatizar en ese sector, pues de la escasez que hemos tenido de información de educación sexual, mi generación al menos, y otras generaciones también jóvenes, también creamos un hashtag para informar, porque hay también mucha desinformación al respecto de ciertos diputados que dicen que solamente se le está dando el derecho de preferencia a los padres para que elijan la educación, cuando realmente ese siempre lo han tenido. Estamos con que esto es una declaración de 1948, como explicaba la diputada, donde mis padres, y desde hace muchísimo tiempo atrás, ya han tenido el derecho de poder elegir en qué modelo educativo quieren inscribir a sus hijos. Por ejemplo, yo estuve en una escuela católica, mis padres eligieron, y pudieron elegir meterme a mí en una escuela católica. Y es lo que la gente no entiende por la desinformación que existe. Entonces, creamos también, pues, que son visualmente atractivos, por el equipo de diseño, para que no se vea la mesa, les pedimos, por favor, si pueden apagar sus micros a los participantes. Les pedimos apaguen sus micros a los participantes, por favor. Por favor, les pedimos apaguen sus... Por favor, les pedimos que apaguen sus micrófonos a quien los tiene prendidos. Alexis, creo que tú tienes propiedades de anfitrión o administrador. Creo que tú tienes esa posibilidad de cerrar, ¿no? Todos los micrófonos. Sí, ya los cerré todos. Entonces, Durne va a tener que prender el suyo de nuevo. Por favor, Durne. Disculpa las molestias. Listo, Don. Ya si quieres parar ahí cerrando y pasar a... A otro tema. Bueno, básicamente, la estrategia consistió en empatizar, en crear empatía entre todos los jóvenes, porque todos lo hemos vivido. Mi generación, que no me considero tan grande, yo no tuve educación sexual en la escuela, ni en mi casa, y mis papás son bastante abiertos, sinceramente. Son muy abiertos mis papás, pero no tuve la educación sexual que me hubiera gustado. Y en la escuela menos. En la escuela me enseñaron el método de la abstinencia, ¿no? Entonces, resulta que toda esta generación milenial y las más jóvenes tampoco han tenido educación sexual. O sea, la educación sexual en los libros de texto tiene muy poco tiempo. Entonces, creamos empatía a través de hashtag y al mismo tiempo informar, porque hay mucha desinformación al respecto. Y este artículo 26 lo están sacando de contexto, claramente. Entonces, básicamente, en eso consistió la estrategia. Y mucha gente joven empezó a interesarse. Gente que normalmente es muy apática con la política, a través de sentir empatía, pudieron conectar. Perfecto. Gracias, Edurne. Juan Martín, no sé si quieras aumentar algo que mire sobre el tema del PIN y de dónde viene y demás. Sí, gracias. Bueno, quizás valdría la pena complementar, como ya lo han comentado antes mis colegas, que estamos, digamos, partiendo de grupos antiderechos humanos que están organizados, que tienen, digamos, como una trayectoria y un camino andado. En el caso de América... Bueno, además de lo que ya explicaba la diputada del grupo fascista Vox en España, que ha recibido, pues, profundo rechazo en toda Europa, porque además hay otros grupos fascistas de ese estilo también. Pero en América Latina la campaña la empujaron y México también tiene un rol importante con el tema de Con mi hijo no te metas. Fueron estos grupos que lo han empujado, por ejemplo, en Colombia, con grandes manifestaciones y se han opuesto a todas las reformas que avanzan con los derechos de niños, niñas y adolescentes. En realidad es una forma de romper los logros que se han tenido en muchas agendas de derechos humanos, particularmente el avance a favor de la igualdad sustantiva en contra de culturas patriarcales, machistas. Y por otra parte, en esta misma visión patriarcal, machista, ver a los niños como propiedad de la familia, que son todos los derechos relativos a, digamos, ya reflejados afortunadamente en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En 2013, quizás un poco más fuerte, en 2014, estábamos construyendo la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Estos grupos se articularon a través de diputados porque nosotros trabajamos en el Senado, logramos una ley bastante buena con soporte internacional. Sin embargo, en la Cámara de Diputados nos cortaron precisamente los derechos a la salud sexual y reproductiva. Y, bueno, ahí se tuvo que hacer una lógica de pasar lo más que se pudiera el diseño del Sistema Nacional de Protección Integral, entre otras cosas, y esta batalla la, digamos, la quitaron como tal, ¿no? En la última etapa con la Cámara de Diputados. Pero sería muy importante también entender que por eso es que ahora hablamos no solamente del caso de Nuevo León. En silencio aprobaron la de Aguascalientes. Está ahora, según entendemos, en discusiones o presentadas, la de Chihuahua, la de Querétaro, y que nos van a contar seguramente más adelante acá. Pero tienen una red de parlamentarios, más de 600 en toda la región, que se han estado reuniendo con Almagro de la OEA, que les ha dado bastante espacio. Y los últimos debates en la Asamblea General de la OEA, la Asamblea de Sociedad Civil en la OEA, los últimos seis años, realmente son una tortura. O sea, porque estos grupos llegan en volúmenes de 200 personas, rezan en los órdenes en la puerta, llevan fetos, bueno, hacen performance terribles. Y bueno, de hecho, es importante comentar que han logrado colocar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sería como el espacio de más avanzado para la defensa de derechos humanos, pues tienen ahora mismo un comisionado pro vida. Una persona, muy buena persona, un guatemalteco, un abogado, pero, digamos, él reconoce explícitamente que es pro vida. Y claramente eso representa un conflicto para una instancia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver muchos temas vinculados a esto. Hay otro componente que tenemos que ubicar, y lo vimos con el caso de Nuevo León, y quedará muy en evidencia también en estos días. Estamos hablando de fundamentalismos. O sea, no es una situación de ingenuidad, sino claramente se aprovecha, como lo explicaba Durne, de la falta de información o ingenuidad de muchas personas, porque en esta cultura tradicional seguimos pensando que los papás y las mamás son dueños, literalmente, de los hijos. Incluso no es una cosa que de manera sencilla se pueda cambiar, porque eso demanda un cambio cultural. Pero los fundamentalismos que están detrás, que van en contra de estos avances de derechos humanos, específicamente la igualdad sustantiva con las mujeres y con la diversidad sexual, y encontraron esta ruta de niños y niñas, y están usando todos los artilugios que les suenan. Por ejemplo, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, les encanta usarlo. Ustedes sabrán, bueno, de hecho, el párrafo último de ese artículo 26 es el que quieren colocar en, o pretendieron colocar en la reforma. Lo que les hemos explicado en muchos debates es que los derechos humanos son integrales y que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es Biblia. No se puede leer como versículos, de tal suerte que no sirve solamente sacar una frase para argumentar algo, porque se tiene que leer artículo completo, concretamente este artículo 26, que refiere que la educación basada en derechos humanos tiene que ser tolerante y explica muchas cosas. Y sí, por supuesto, habla de que papá y mamá o los padres de familia tienen un rol, pero como lo explicó Edurne, tiene que ver si es privada, pública, si es método Freinet o Montessori. Es decir, eso se ha hecho siempre, no es necesario hacerlo, es ocioso. Pero voy cerrando un poco en este tema de los fundamentalismos. Creo que sí será muy importante tener presente que no, más allá, y felicito el avance que se tiene ahora, ojalá mañana no se dé una sorpresa, porque también sabemos que algunos legisladores pueden traicionar el tema, porque los fundamentalismos están asociados al dinero. Ese dinero cruza al menos por tres grandes apartados. Dinero en la política, dinero en los negocios y las empresas, en muchos grupos empresariales que financian, y tercero, también muy real, dinero en el crimen organizado. No me atrevería a decir que financien sicarios o que estén cerca de sicarios, pero sí en todo lo que corresponde a lavados de dinero, que no es un secreto y que se ha documentado por mucho tiempo en la región. Entonces, creo que sí, habría que, en ese sentido, pensar en una estrategia más amplia. Ojalá se logre mañana frenar. Van a intentar, seguramente, lo que explicaba la diputada, llevarlo hacia junio o otra fecha en la que se enfríen. Creo que tenemos, en esta perspectiva, el desafío de mantenerlo presente, pero sí seguir documentando y dejando en evidencia los intereses fundamentalistas que están detrás de esto. Gracias. Gracias, Juan Martín. Yo me gustaría que participara la maestra Maciel, sobre todo con un tema que es en el terreno de los derechos humanos hay un principio de progresividad, que eso nos lleva a decir no podemos ir hacia atrás. ¿Qué implicaciones tendría esta iniciativa del PIN parental en ello? Tu micro. Sí, ya, perdón. Listo. Perfecto. Sí, sí. Ok, sí. Como ese es el principio de progresividad, es uno de los principios fundamentales sobre los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ir hacia atrás. No podemos ir en retroceso con los derechos humanos. También, como bien lo decía Juan Martín, los derechos humanos deben de conformarse de manera integral. Ahora, sí, la convención, aparte de, más bien, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de 1948, existe la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es de 1969, y posteriormente viene la Convención de los Derechos del Niño. En este sentido, y también como lo decía Edurne, nos vamos adaptando de acuerdo a las necesidades que la sociedad o las sociedades o los grupos sociales vamos teniendo. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Existe, obviamente los legisladores tienen un principio que también es el de velar por esa progresividad de los derechos humanos y, sobre todo, en particular, con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, atender a lo que es el interés superior del menor. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que ya dejamos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dejamos atrás ese objeto de tutela que eran los menores, para que entonces, ahora con la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como de la mano, con la Convención de los Derechos del Niño, haya, se reconoce el derecho de ser sujeto, o más bien, se les reconoce a los niños el ser sujetos de derechos y no objetos de tutela. Entonces, vemos esta progresividad, ¿qué quiere decir? Que ya no estamos en la época en que, como bien decía Edurne, la posibilidad que tenían los padres de determinarnos esto. Se traduce, entonces, a nuestro Estado mexicano, en el artículo, primeramente, en la Reforma Constitucional que hubo en junio del 2011, al artículo primero constitucional, en donde hablamos del reconocimiento de los derechos humanos a todas las personas en el territorio mexicano, así como de la obligación del Estado para implementar todos los mecanismos para garantizar el ejercicio de estos derechos. Además, en ese 2011, que fue aproximadamente en octubre, fue en octubre de 2011, viene la reforma al artículo cuarto constitucional, en donde nos dicen, por primera vez, hablamos del interés superior del menor. ¿Pero qué es el interés superior del menor? Efectivamente, no hay un, como escuchábamos hace rato también en otra conferencia, no hay un concepto definido de lo que es el interés superior del menor. Existen tres momentos para poder interpretar al interés superior del menor. El primero es como un derecho sustantivo, después como un requisito de procedibilidad y posteriormente como la manera de vislumbrar, de equiparar cuál es este derecho que está incumiendo al menor para poder determinar cuál es la mejor oportunidad o cuál es la mejor norma, su mejor interpretación que le pueda beneficiar en todo momento al menor. Y entonces, hablamos en ese sentido de la progresividad de los derechos humanos y en concreto lo establecemos en el interés superior del menor. Ok, muy bien, maestra. Hay un tema que contaba Edurne que va a hacer y Juan Martín sobre el tema de la educación sexual. Hoy en un contexto donde vemos las cifras enormes de violencia, de abuso sexual, de matrato infantil, sobre todo donde, de acuerdo a las estadísticas en el terreno del abuso sexual, nos dicen que la casa, el hogar, es el escenario donde hay más presencia de abuso sexual. ¿Qué pasa esto? ¿Qué abre la posibilidad a una iniciativa donde los papás y mamás van a decidir qué educación reciben en el entorno a la sexualidad? ¿A qué riesgo se enfrenta esto, maestra Alejandra, que nos pudiese compartir cuáles son los riesgos de este PIN en ese terreno de la educación sexual? Sí, pues buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, como dices, Alexis, me parece que hay mucha evidencia científica que ha demostrado cuáles son las diferencias de poder brindar una educación integral en sexualidad y cuáles son las consecuencias en todo caso de brindar, por ejemplo, hay mucha documentación en torno a países como por ejemplo Estados Unidos que una de sus principales formas en cómo se lleva la educación sexual es en donde se promueve la abstinencia. Los programas ABC que promueven la abstinencia se han comprobado junto con los programas que se habla de educación integral en sexualidad, pues cuáles son las diferencias. Me parece que la educación integral en sexualidad se tiene que mirar como una herramienta, como una estrategia que puede posibilitar para poder brindarles a las y los niños, a las y los adolescentes estas posibilidades frente a las realidades actuales. Creo que una de las situaciones más preocupantes es que pareciese que estos PIN parental o estas acciones coordinadas, pero además muy manipuladas, pareciese que viven en otro planeta. ¿Quién sabe en qué planeta viven? porque no están reconociendo las situaciones actuales que tenemos en nuestro país y que son verdaderamente preocupantes. Últimamente lo hemos visto con cómo ha incrementado, por ejemplo, con el tema del confinamiento, cómo ha incrementado la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, pero también cómo ha incrementado el tema de la pornografía infantil, del abuso sexual infantil, de la violación a menores. Entonces, estos temas son cotidianos y que los vemos cotidianamente y que, por ejemplo, maestros y maestras saben que a eso se enfrentan. Maestros y maestras que saben que esto cotidianamente ocurre en los salones de clase y que de pronto entonces esperar o pensar que las y los papás tendrían que estar consintiendo determinados contenidos, pues me parece es no mirar la realidad y estar observando o mirando la que está en otro planeta. Creo que lo que es importante sobre todo es reconocer la educación sexual lejos de verla como una, no sé, como se ha estado manipulando como una situación de enseñar pornografía o de cosas que quién sabe qué tienen en la cabeza, pues más bien es brindar herramientas a los chavos, a las chavas, a las niñas y a los niños para que mejora la comunicación familiar y que posibilita el que las y los adolescentes posterguen el inicio de su vida sexual, que disminuyan el número de parejas sexuales, que incrementen la comunicación entre las parejas. O sea, hay muchísima evidencia científica que ha posibilitado observar en diferentes países también, por ejemplo, cómo ha disminuido la tasa de embarazos adolescentes, por ejemplo, en Inglaterra que tienen un programa muy concreto sobre educación sexual. Lo mismo en países que llevan muchos años trabajando en ello. Me parece que esto es necesario discutirlo y sabemos que papás y mamás siempre tienen angustia de estos contenidos, pero el asunto es que no hay de qué asustarnos y que más bien el asunto es cómo acompañamos estos procesos a nuestros hijos y a nuestras hijas y yo creo que una de las cosas más importantes que no hay que olvidar es que el derecho a la educación sexual es un derecho humano porque las y los niños tienen derechos, derecho a la educación y la educación sexual es parte de los derechos humanos. Entonces, el derecho a la educación pues además quien tiene que protegerlo pues son los agentes del Estado. ¿Quiénes son los agentes del Estado? Pues en este caso los profesores, las profesoras. Como decía Durne, pues si no les gustan los papás y las mamás que no les brinden ciertos contenidos pues que los cambien de escuela, pero las escuelas públicas tienen que ser gratuitas y tienen que ser laicas y tienen que ir conforme al avance científico y entonces bajo estas circunstancias pues bueno, insisto, creo que el Estado tiene que tener el reconocimiento de cuáles son las problemáticas actuales que tenemos y brindar este acompañamiento y brindar estos contenidos que son necesarios para acompañar a las niñas, niños y adolescentes en las problemáticas actuales que se tienen que son gravísimas. O sea, tenemos en México problemas de verdad gravísimos. Primer lugar en pornografía infantil, primer lugar en embarazo adolescente, en fin, no, no, tenemos problemas gravísimos con 10 feminicidios todos los días. Entonces, bueno, ¿qué estamos esperando? Pues que estos grupos además que se están movilizando pues entender que además como bien decían no son inocentes, sino responden sobre todo a situaciones económicas detrás. Entonces, no hay que dejar de denunciar este tipo de situaciones y más bien demostrar cuáles son los amplios beneficios que tiene la educación sexual para niñas, niños y adolescentes. Perfecto. Hay un terror que de repente cuando vemos a los grupos conservadores que dicen en lo general es que los papás y las mamás no quieren esto, ¿no? Yo le preguntaría a la diputada y a Durne en este contexto que están viendo ¿qué han recibido comentarios de papá y mamá? ¿Realmente son los papás y mamás, digamos, de México o es un grupo pequeño que cree que puede hablar por todos, por todas? ¿Qué han planteado? Ustedes están ahí cercanos y comentarios han recibido. Sí, gracias. Y de hecho tenía ganas de platicar de eso porque este grupo tan importante que está reunido en este momento entiende los derechos humanos, entiende la problemática, entiende la importancia de la educación, los derechos y la progresividad y la legalidad y aquí estamos comprometidos desde la Constitución y los tratados internacionales. pero el público en general no. Y de hecho yo creo que parte del problema que estamos viendo es de que la educación sexual integral adaptada a los menores a la edad, ¿no? a cada etapa de la formación del individuo se ve desde una perspectiva conservadora o de los padres de familia como una de las causantes de muchos de los problemas que tenemos en la sociedad. O sea, lo ven como una de las formas o una de las causas de la hipersexualización, del abuso, de la violencia. En lugar de reconocer que los individuos, que los niños y las niñas, los jóvenes y las jovencitas tienen muchos otros estímulos y es precisamente como bien comenta Alejandra, la educación lo que nos permite tener, poder prevenir el abuso infantil, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, etc. Creo que más que un problema de que nosotros entendamos la importancia de la educación, de los derechos humanos, creo que es un problema de opinión pública. ¿Por qué? Porque el público no conoce estos términos, no sabe qué son los derechos humanos, no sabe qué es la progresividad, no sabe qué es la igualdad sustantiva, qué es la dignidad, qué es lo que se le está enseñando al niño y estos grupos aprovechan para llegar con los padres de familia con discursos exagerados, de una realidad inexistente para alarmarlos y que apoyen estas medidas que se oyen muy bonito. Claro que quiero tener el derecho preferente de la educación de mis hijos como un derecho constitucional. Lo que ellos no saben es que en el fondo lo que se está vendiendo como este derecho preferente en realidad es una iniciativa para limitar la educación básica, elemental que necesitamos en nuestra sociedad para prevenir que haya mayores problemas. De hecho, debería ser más integral y creo que en partes es cómo sus grupos se han organizado muy bien en el discurso que lo entiende la gente bien intencionado y hace que se sume porque sí, efectivamente, a tu pregunta, Alexis, es un grupo pequeño, reducido, ultra conservador, bien identificado que lleva muchos años en estas batallas para criminalizar el aborto, la eutanasia, discriminar a las personas con preferencias diferentes, ¿no? Pero que llegan a una población mucho más amplia con este discurso exagerado y poniendo ejemplos de lo que sucede en otras latitudes. Yo les preguntaba, a ver, padres de familia, porque sí me han contactado cientos de padres de familia pidiendo que cambie mi postura, que cambie lo que estoy comunicando y les digo, denme ejemplos de lo que te preocupa y me manden copias de supuestos libros de texto de una región española donde aparecen niños de 6, 7 años haciendo ejercicios en clases donde están reconociendo que hay niños con vagina y niñas con pene. Entonces, o sea, yo no sé si esos ejemplos realmente, o sea, esa es parte de la educación que se esté dando en España. Pero usan esos ejemplos exagerados para alentar a la población diciendo que es parte del nuevo contenido que traen los nuevos libros de texto que próximamente se impondrán en Nuevo León y por eso la importancia de hacer esta reforma para proteger a nuestros niños. Entonces, yo creo que en el fondo es un problema de opinión pública donde no entendemos exactamente qué son los derechos humanos, qué es la progresividad, qué es la igualdad sustantiva, qué es lo que realmente es real de la educación que se le está impartiendo a los niños y esto es utilizado por estos grupos ultraconservadores con una propaganda, con frases que por cierto esto de los niños me pertenecen y demás, viene también de la Segunda Guerra Mundial con frases de propaganda europeas de hace muchos años que logran conectar con esos miedos de los padres de familia ante problemáticas como bien comentaba Alejandra Martínez que existen en la sociedad y que cada día se están enfatizando más, o sea que sí tenemos un problema real que tenemos que atender y donde el diagnóstico al que llegan en conclusión los padres es equivocado, piensan que es la educación que se le da en la escuela la causante de todas estas problemáticas. Perfecto, no sé si Edurne quieras compartir algo sobre todo porque tú planteabas todo el movimiento lo están planteando los jóvenes, entonces estos jóvenes de 18, 19, 20 años que sus papás han de rondar los 40 hacia arriba, ¿cómo están articulando para decirle oye papá súmate a esta campaña en contra de esta iniciativa que apela contra mis derechos? Pues yo la verdad estoy muy feliz porque al parecer tienen, digo yo veo a las generaciones más jóvenes jóvenes que la mía y los veo demasiado críticos, o sea de verdad que verlos tan críticos me da esperanza, de hecho yo creo que no conozco ni una sola persona de mi edad y mucho menos de gente más joven que esté a favor del pin parental, o sea y eso yo creo que también tiene que ver que crecieron con internet, entonces ya como que la opinión de sus papás de que estén en contra de lo que hacen ya no les importaba tanto porque están o sea están hiperconectados, es la realidad, crecieron con un celular, pueden conectarse, pueden acceder a información, digo dependiendo de cómo la usen porque no todas las personas usan de la misma manera la información, entonces como que siento que hay cierta rebeldía y esa misma rebeldía es la que da impulso, al menos eso es lo que yo puedo notar y no sé, a mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo que tenemos chicas de 17 años que ya dan discursos por los derechos de las niñas, chicas también que acaban de cumplir 18 años que ya están muy movidas en armar revueltas digitales en base a la empatía y también dominan muy bien la parte del diseño de conectar con la gente más joven porque por ejemplo yo puedo entender la problemática como aquí estábamos platicando de la progresividad de los derechos, que los derechos son complementarios, que los tratados internacionales van en rango constitucional, o sea toda la parte técnica pero a lo mejor no me hace comunicar tan bien en redes sociales como ellos, entonces yo les digo esto pasa, esta es la problemática jurídica, así están las cosas, así estuvo el dictamen, primero empezó con una reforma federal y luego contaminaron la reforma con dos párrafos que no estaban contemplados, que dan entrada a la reforma a la ley secundaria, etcétera, les platico y ellos ya armaron su diseño y ese diseño informa y empatiza, o sea es de que ah, esto está sucediendo, y hace que los demás jóvenes digan, no pues esto está mal, entonces yo creo que esa parte de conectar entre lo, por ejemplo, los conocimientos que tenemos el equipo de abogados y de estudiantes con la parte creativa de la gente más joven hace que este movimiento haya crecido y que haya llegado a la mayoría de la población que muchas veces que en otras ocasiones eran muy apáticos porque piensan que la política es aburrida, pero al bajar la información a términos entendibles se están involucrando y es la ventaja que tiene la generación más joven que dominan las redes sociales, que dominan los diseños y que están aterrizando toda esta información a cuestiones entendibles, que ahora que sus papás y la gente más grande no están tan de acuerdo, pero las generaciones jóvenes sí y eso es lo importante. Perfecto, Juan Martín, ¿cuál es el mensaje para vos, papá y mamá que está sacado de onda, que está preocupado, que de repente le llegan mensajes totalmente equívocos, de repente yo he visto mensajes que dicen vas a perder la patria potestad de tus hijos si no apruebas el pin parental entre otras palacias, ¿cuál sería el papel hoy de papá, mamá, tutor, tutora en la garantía de los derechos de niñas y niños adolescentes, sus hijas, sus hijos y más? Sí, mira, yo creo que un poco la reflexión de Edurne, tenemos cambios generacionales, aquí digamos entiendo muchas de las personas que nos acompañan son personas jóvenes, algunas tendrán hijos e hijas pequeñas y parten en general de un principio que es incluso intergeneracional, no repetir lo que yo viví porque creo que no era tan correcto o que se podía hacer de otra manera. seguimos en esa perspectiva entonces pensando y creo que ese es el mayor desafío que tenemos siendo papá y mamá de entender que nuestro cariño, nuestro cuidado, todo el amor que les podamos dar a nuestros hijos no nos convierte en dueños y que niños y niñas no son objetos. Yo suelo jugar un poco con el tema entre las parejas, preguntarle si en este caso su esposa o su esposo son de su propiedad y claramente todos políticamente correctos dicen no, cómo no, eso no es cierto. Sin embargo, la construcción de amor romántico sobre la cual nos vamos formando todas y todos nos hacen entregarnos totalmente, fundamentalmente las mujeres se entregan a los hombres, los hombres no siempre y esa lógica tan arraigada en la cultura cuando la comienzas a problematizar con su propia relación de pareja ayuda a entender un poco que ni la abuelita es tu propiedad ni es inferior sino hay un principio que en derechos humanos hablamos de equivalencia humana. Entonces, la pregunta es ¿tú lo harías para ti? ¿Por qué lo tiene que vivir tu hijo? Es decir, ¿por qué le tienes que pegar a tu hijo si a ti no te pegan? ¿O aceptarías que te peguen? Pues no. Entonces, ayudarles un poco a entender esas equivalencias humanas permiten entender también los cambios de ahora. Retomo también lo que decía Durne porque es así de claro. Tenemos niños y niñas que nacieron este milenio y nosotros incluso los padres y madres de ahora nacimos el siglo pasado. Entonces, eso mismo ya nos tiene que desafiar a pensarnos en otras formas de relación. Y por último, entender que los derechos son como elementos muy cotidianos de dignidad de la persona y todas y todos, papá, mamá, tíos, vecinos, queremos que los niños y niñas estén bien. Incluso, digámoslo publicitariamente, que sean felices. Pero hay un elemento básico de la felicidad que es sentirse dignos. ¿Cómo hacemos que niños y niñas se sientan dignos? Pues no lastimándoles, no pegándoles, no pidiendo algo que está fuera de la realidad. Y creo que esas pautas son bastante entendibles por todas las personas porque partimos entonces de ese principio de que queremos lo mejor para ellos y para ellas. y eso cruza con un elemento central que como personas adultas tenemos que renunciar a los privilegios que culturalmente tenemos por ser papá y mamá, por ser hombres en el caso de las mujeres y eso nos hace como colocarnos en una relación diferente con nuestros hijos e hijas. Y bueno, por supuesto que esto no es un tema que va a cambiar mañana, vamos teniendo muchos cambios y cierro diciendo que me alegra profundamente que esta respuesta muy articulada frente a lo que pasó en Nuevo León fuera encabezada como decía Edurne por personas muy jóvenes. Me sumé al diálogo que hicieron con el diputado del PAN Luis Surrey si no le cambié el apellido eran Susarrey perdón eran no sé 80, 90 personas todas personas muy jóvenes con argumentos súper sólidos él seguía dando vueltas simulándose en mayor sorpresa pero fue bastante bueno escucharlos y Bromeba yo con mis colegas tenemos esperanza todo lo que hemos construido luchado estos años ya se ve reflejado es decir las hijas e hijos de la convención ya están aquí y eso es buena noticia. muy bien gracias Alejandra fíjate tenemos conectados muchos docentes muchos docentes también servidoras servidores públicos que pertenecen a los hipinas o que tienen alguna implicación con los programas de educación sexual de prevención del embarazo y creo que hoy es importante porque es una iniciativa que va en contra de la educación ¿cuál sería el mensaje cuál sería el papel muy activo que hoy les dirías a los docentes a las docentes y a otros servidores y servidoras públicas que tenemos una implicación en preservar el derecho a la educación sexual con las y los niños, niñas y adolescentes? Bueno yo creo que el mensaje principal que tenemos que tener claro todos y todas es que el Estado tiene la obligación de brindar educación incluida la educación sexual y que finalmente quien se encuentra ejerciendo un cargo público pues tiene que ejercer esa obligación de brindar esta educación a los niños niñas y adolescentes creo que que bien como dice Juan Martín me parece que hay un trabajo importante que tenemos que hacer como adultos como adultas porque seguimos pensando que los niños y las niñas nos pertenecen y más bien tenemos que ir transitando hacia otras a otras nuevas realidades en donde los niños y las niñas y adolescentes tienen que ejercer sus propios derechos y tenemos que garantizarles y sobre todo insisto quien está en un cargo público tiene que garantizarles este ejercicio pleno y tienen que adecuarse finalmente a lo que la propia constitución política mexicana dice a la convención de los niños las niñas y los adolescentes la ley de educación como la ley general de los niños niñas y adolescentes creo que en México tenemos todo un marco regulatorio hay mucho de donde elegir para decir este pin parental es completamente inconstitucional no tenemos que caminar por ahí sino por el contrario tenemos que caminar por y sobre todo insisto bajo las problemáticas que tenemos actuales tenemos que caminar hacia un estado que verdaderamente le garantice a las y los servidores públicos pero también principalmente a niñas niños y adolescentes que tienen que tener una educación sexual integral que les posibilite las elecciones de vida que vayan que vayan encaminadas a la libertad a la autonomía que vayan encaminadas a una vida digna y no por el contrario a restringir sus derechos no creamos que porque los niños y las niñas tan pequeñitos su opinión no cuenta me parece que una parte fundamental también es cómo podemos transitar a escuchar como bien lo decías y lo dice Durne a escuchar lo que niños niñas y jóvenes nos tienen que decir a los y los adultos y los adultos tenemos que trabajar un montón nuestro adultocentrismo en donde creemos que tenemos todo resuelto y que les vamos a resolver la vida no es cierto tenemos que escuchar tenemos que escucharles y tenemos que dejar que ejercen su derecho a la participación sobre todo en aspectos primordiales que les afectan en su vida cotidiana perfecto gracias Durne tenía una participación nada más una previo con Maciel ¿tiene futuro esta PIN si realmente vemos toda la cuestión constitucional tienen un futuro así muy concreto? ya después vamos con el más si nos escucha Maciel sí ya perdón este podrán sí subirlo como ya pasó en otro estado de manera muy silenciosa como lo dijeron tiene una facultad obviamente el legislador local que es una facultad bastante errada porque primeramente sí la federación tiene esa facultad de delegar a las entidades federativas ciertas atribuciones a esto se le llama concurrencia pero bueno se llama concurrencia porque coexisten indistintamente una ley general y una ley local la ley local deriva de la ley general y entonces decían que por ejemplo en Nuevo León había un este una laguna en cuanto a que el párrafo del artículo 26 decía que el estado tiene la posibilidad para poder restringir los derechos o algo así va y que entonces como era el estado lo están entendiendo como a la entidad federativa de allí se está agarrando el congreso local para poder legislar es una de las pequeñas lagunas dicen que realmente no es una laguna porque estamos en una forma de gobierno que es una federación que está constituida por un gobierno federal las entidades federativas que es la federación las entidades federativas pero que entendemos a toda esta federación como el estado el estado es todo entonces pero bueno ¿por qué no podría tener ese fin último de permanecer en la constitución y de permanecer en las leyes locales como son las leyes de educación de cada estado porque tenemos un mecanismo de defensa constitucional que es una acción de inconstitucionalidad claramente estamos viendo que esa reforma que se pretende hacer va en contra de los principios que establece la constitución entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? todos aquellos otros grupos opositores a estos grupos de extrema derecha conservadores que quieren tener ese control sobre las niñas niños y adolescentes no va a tener mayor fruto probablemente si vamos a tener que esperar un tiempo para poder para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es quien conoce de este procedimiento de inconstitucionalidad diga que efectivamente lo que quieren hacer y tomar ese tercer punto del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos si va en contra de la constitución si efectivamente está a la par la constitución y los tratados internacionales pero hablamos ya de la progresividad y entonces al estar una ley secundaria una ley local como lo es la constitución de un estado en contra de nuestra ley máxima que es la constitución entonces a quien le toca resolver es a la Suprema Corte de Justicia claro que tenemos muchas herramientas para poder atacar esto aparte tenemos obviamente los instrumentos internacionales perdón como ya lo dijimos la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño a su vez tenemos un órgano internacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también vela por este tipo de violaciones a los Derechos Humanos y que todas las resoluciones que dicta la Corte así como las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo lo que legisla en materia de violaciones a derechos humanos le son vinculantes a México que quiere decir que le son obligatorios y entonces se vela por este tipo de violaciones a los Derechos Humanos y se hace un estudio de qué es lo que dice la Constitución primero que no le están dando una facultad de concurrencia al órgano legislativo local total como dice porque no le están dando la facultad para legislar en materia de educación lo único que le están dando facultad es ejecutar los planes y programas que la Federación va a aprobar en materia de educación para los niños no que legisle en materia de educación sino que ejecute a través de su ley local estos planes y programas que está haciendo la Federación entonces no estamos tan perdidos yo creo que tenemos todavía mucho por pelear no es la última palabra la que tuvieron los que van a tener los congresistas locales en cada estado en cada entidad federativa en donde pretenden imponer este pin parental porque tenemos muchas herramientas jurídicas y la primera es entender que no les están dando facultades para legislar en materia de educación solamente les están dando la facultad para ejecutar lo que ya legisló el Congreso de la Unión en materia de educación ok muchas gracias bueno para cerrar yo creo que ya es un comentario libre quien nos quiera compartir veía la diputada que también quería compartirnos Edurne pasamos con Edurne y después de manera libre pues ya vamos cerrando para mandar un mensaje de cuál es esto y yo creo que en mucho como se está haciendo en Monterrey en Nuevo León pues tratar de incidir para que no llegue a que se apruebe y así ir deteniendo las que se están presentando en diferentes estados pero bueno Edurne y empezamos contigo para cerrar esta mesa que quería agregar que bueno tampoco es culpa de los papás que estén en contra como mencionaba la diputada también hay mucha desinformación y otra cosa que me gustaría agregar es que pues antes yo creo que como fueron criados por ejemplo mis papás son personas de muy libre pensamiento y me apoyan en todo y así pero también siento que el contexto bajo el que ellos y la mayoría de los papás fueron educados fue cuando no se les reconocían los derechos a los niños cuando no había tanta libertad de expresión y creo que es una cuestión también de contexto yo al menos nací ya cuando estaba la convención de los derechos del niño y crecí cuando se aprobó la reforma en el año 2011 de los derechos humanos y que empezó a contar eso al interés superior del menor en todos los criterios de la corte y de los juzgados etcétera entonces yo creo que también depende mucho del contexto y pues ese cambio de chip de paradigma que es como pues tus hijos no te pertenecen la patria potestad tiene limitantes y los tiempos cambian pero también lo puedo entender desde el lado de los adultos que pues si fueron criados bajo ese régimen patriarcal donde eran como propiedad de sus padres que no podían opinar que no podían expresar inconformidad ante las decisiones de sus mismos papás pues obviamente queda como que así voy a educar a mi hijo pero pues ya nosotros nacimos en un cambio de paradigma increíble por todos los derechos que se fueron reconociendo desde que yo nací hasta que se cambió bueno que se reformó la constitución en el año 2011 y que sigue progresando y sigue en progreso entonces yo creo que también hay que entender bueno yo entiendo esa parte al menos y yo creo que es cuestión de tiempo de que también pues la gente más grande empiece a entender este cambio de paradigma que se va dando progresivamente perfecto pues muchas gracias Edurne diputada para hacer gracias solamente dos ideas a manera de cierre ok el involucramiento de los jóvenes no es algo que tampoco se da espontáneo como bien comenta Edurne en el caso de Nuevo León los jóvenes a veces no están muy enterados de lo que está pasando en las dinámicas del congreso y cómo puede impactar su vida aquí la verdad tuvimos la fortuna de reunirnos con un colectivo para ver otro tema otra inquietud que ellos tenían y yo les platicaba saben que las ayudo pero tenemos otra batalla en el congreso y fue cuando hicimos esta comunicación y luego ellas se empoderaron y empezaron a contactar a otras redes entonces lo comento porque se oye muy padre el caso de Nuevo León que se le haya dado tanta publicidad que se haya dado conocer que no haya pasado de noche como en Aguascalientes pero no fue algo que se dio de manera espontánea nosotros estábamos buscando aliados y aliadas que nos ayudaran a socializar y a evidenciar lo que estaba pasando en el congreso ahora me voy a ir a la segunda idea es cierto o sea las leyes generales son de aplicación en todo el territorio nacional y nosotros como estados debemos armonizar nuestras leyes pero si si se puede digamos incluir otros aspectos mientras estos no contravengan a la constitución y a la ley general y que puedan mejorar y que correspondan al contexto del estado en ese espacio no hay lagunas en el congreso de Nuevo León en cuanto a la ley de educación o a la constitución pero es ese permiso de hacerla más progresiva de poderla todavía mejorar aún más es la licencia que se toman muchos legisladores para hacer reformas inconstitucionales que no se resuelven en mucho tiempo yo soy diputada por elección y les puedo decir o sea he visto media docena de aprobaciones inconstitucionales que siguen por años todavía sin resolverse en tribunales entonces yo les quería hablar de un elemento que no hemos hablado pero en la práctica tiene mucho que ver los congresos locales si tienen un poder de se decide qué se va a hacer cómo se va a hacer quién lo va a hacer cuándo se va a hacer y con cuánto se va a hacer porque también definimos los presupuestos de verdad es un poder de nombramiento de magistrados de organismos autónomos es increíble y aunado a eso a una dinámica electoral se hacen un montón de barbaridades en los congresos locales un montón de barbaridades yo si quieren en alguna otra oportunidad les puedo presentar todas las reformas que en el último año se han hecho inconstitucionales y que afectan los derechos humanos entonces mientras no entendamos que esto tiene que ver con una cuestión donde mucha gente no se entera no lo entiende la opinión pública no conecta con esos temas y por lo tanto no ejerce una presión sobre sus diputados y sus diputadas va a ser muy difícil que podamos reaccionar y avanzar en la agenda porque no se entienden los temas o sea la gente yo les trato de explicar oye esto es violatorio no es que me están prometiendo que si se aprueba el PIN parental les voy a poder dar budismo o emprendedurismo en la escuela entonces o sea estamos hablando de dinámicas diferentes y mientras no se tenga esta presión social como la que se está logrando visibilizando los temas hablándolo en lenguaje muy ciudadano y bajándolo y ya no hablar de derechos humanos sino hablar de educación sexual y ya no hablar de cosas más sofisticadas no siento que no vamos a avanzar en la agenda y no se van a poder poner presión en los diputados y diputadas que están tomando decisiones que afectan los derechos humanos de la ciudadanía perfecto muchas gracias diputada quien quiere continuar Ale Juan Martín bueno vale Ale adelante ay perdón Juan Martín bueno yo creo que hay cosas que no debemos de olvidar quisiera yo cerrar pues diciendo que existen varios estudios que son muy serios sistemáticos y con evidencia científica en los que se ha confirmado que la educación sexual y las políticas públicas sí contribuyen a fomentar una salud sexual entre las y los jóvenes a reducir el embarazo en adolescentes así como la propagación de infecciones de transmisión sexual pero no solo eso también coayudan y fomentan el respeto y la responsabilidad para el desarrollo de los chavos y las chavas niños y niñas para una vida plena y es que si bien los papás y las mamás tienen derecho a educar de la mejor manera que crean a sus hijos siempre y cuando ojo no vulneren sus derechos humanos sin embargo el tema de la salud sexual de la salud reproductiva al ser un problema de salud pública le corresponde al estado otorgarle a la niñez y a la juventud las herramientas necesarias para salvaguardar su salud sexual y entre ello es la educación integral en sexualidad es muy grave el retroceso y con la aprobación de estos PIN parental y yo sí pondría ya como para cerrar es que no permitamos que este tipo de iniciativas prosperen dicen que el horno no está para bollos México no está para iniciativas de esta naturaleza sino por el contrario tendríamos que estar pensando en iniciativas que prevengan el abuso sexual que prevengan la violencia que prevengan los embarazos más que estar pensando en quitar información no brindar información nos va a traer más prejuicios que otra cosa y eso ya lo hemos visto con los gobiernos y eso está muy documentado con lo que sucedió con el gobierno de Vicente Fox y con el gobierno de Felipe Calderón cuando directamente quitaron todo lo que tenía que ver para hablar sobre educación sexual los programas de embarazo adolescente y ¿qué se nos viene? pues que estamos hoy México en los primeros lugares de embarazo adolescente entonces bueno me parece que si todos y todas estamos aquí presentes pues obviamente el mensaje es no permitamos y no nos dejemos manipular porque detrás de estos grupos hay muchísima manipulación de la información y me parece que eso no es adecuado muchísimas gracias ahora sí Juan Martín y ya después cerraremos con más sí gracias bueno yo quisiera invitarles a en este cierre a pues asumir que tenemos un escenario complejo o sea nuestro el mundo en su conjunto y la pandemia vuelve a ponernos otra vez en la mesa tiene altos niveles de polarización y los extremos comienzan a ser más evidentes el diputado de Nuevo León Carlos Leal en su Twitter lo habrán visto suele ser como en su estilo bastante incómodo digamos si pretende a propósito serlo como ven ustedes se declara de derecha se pasan elogios a Donald Trump pero me parece que él podría representar un poco esa ultraderecha mexicana que encuentra en esta triada como Santísima Trinidad Dios, Patria y Familia claramente la descripción de lo que los grupos antiderechos están teniendo en el país y juegan por supuesto con los sentimientos más digamos más comunes de la población y quisiera en ese sentido destacar su rechazo de este personaje a lo que el comunicado que se logró emitir por parte de la Secretaría de Gobernación haciendo un llamado para no aprobar las reformas que infrinjan la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos y su respuesta o sus cierres con el hashtag a mis hijos yo los educo entonces sí creo que el que esta persona sea legislador y haya llegado ahí por acuerdos políticos por votos el que en las elecciones federales personajes como el Bronco con planteamientos como cortar las manos a los delincuentes y cosas por el estilo alcanzar en el 5% nos da cuenta que si bien hay un avance normativo hay un avance en segmentos de población universitarios sectores medios hay un amplio sector de nuestro país y de la población que están entre la desinformación el miedo y sus propios prejuicios y no es una tarea sencilla porque estos grupos tienen bastante espacio donde cultivarse y el ejemplo sigue siendo Vox lo explicaba al inicio la diputada en realidad el grupo fascista o el partido fascista Vox en España ha ido creciendo y ha tenido la fuerza para negociar presupuestos sumarse al bloqueo del partido popular para no lograr gobierno en España entonces sí creo que tenemos que darle la dimensión que corresponde a estos grupos antiderechos y pensar en una respuesta que fortalezca al Estado para que cumpla con las obligaciones ya establecidas en la ley gracias por la por la invitación Alexis gracias gracias Juan Martín maestra Maciel si quiere un cierre sí gracias pues yo creo que debemos de ser conscientes que a México le costó mucho trabajo poder aterrizar las reformas en materia de derechos humanos fue uno de los últimos países a nivel latinoamérica para poder encuadrar su marco jurídico a los derechos humanos a los tratados internacionales y con base en ello concientizar a todos aquellos actores políticos hablando específicamente de nuestros legisladores a nivel nacional a nivel local a todas y a todos los legisladores que están al frente para defender y para garantizar nuestros derechos humanos de cuál es la postura que ellos están tomando al momento de postularse como candidatos a elección popular en un puesto ajá independientemente del partido que sean de la religión que profesen lo más importante que ha logrado México en los derechos humanos es la dignidad humana la dignidad humana aterrizada al artículo primero constitucional todos tenemos derecho a que se nos trate de una manera digna ¿qué es una manera digna? pues respetar nuestros derechos claro el transitar libremente el tener acceso a la educación el tener acceso a la salud el tener acceso a todas esas prerrogativas que se traducen en derechos humanos y que ellos son los garantes son las personas que están al frente de poder defender todos esos derechos humanos que tanto le costaron a México y que le han seguido costando a nuestra constitución que ya parece más una nueva constitución que por tantas reformas que tiene y que no podemos retroceder en ese aspecto somos a veces yo lo he dicho somos una me da pena ajena mundial de ser el primer lugar en embarazos adolescentes de ser el primer lugar ante esta pandemia de que México es uno de los primeros tres países a nivel nacional que no respeta el quédate en casa entonces ¿quiénes son esas personas? ¿quiénes son esos actores actores políticos? ¿quiénes son esos actores públicos que nos dicen cómo, en dónde, cuándo y a qué hora van a ser todo este tipo de situaciones para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que tenemos ahora yo creo que eso sería lo más importante concientizar concientizar a todos nuestros legisladores nuestras y nuestros legisladores del papel que están tomando al momento de entrar a ese congreso local a ese congreso de la unión en donde van a emanar todas las leyes y que todas las leyes van de la mano de los derechos humanos y de los tratados internacionales muy bien pues muchas gracias yo con esta fue una un parteaguas esta mesa de análisis que a lo hace los participantes tenemos casi 300 participantes varios se quedaron por la bronca con youtube pero la vamos a subir en breve muchos docentes de diferentes sistemas sobre todo de media superior universitarios y demás servidores públicos nos acompañaron y que sean muy pendientes porque las acciones que están haciendo en Monterrey las vamos a tener que estar haciendo en otros estados a través de la página de la Defensoría que es Derechos Humanos con Plan Iscali estaremos compartiendo todo aquello que nos pueda dar elementos para poder contrarrestar y apoyar a los diferentes activistas o iniciativas que surjan en las entidades donde se está presentando esta iniciativa para no llegar a que la legislen para no aventarnos como decía la diputada tiempos en que entre la inconstitucionalidad sino más bien prevenir que se aprueben estas iniciativas que contravienen los derechos y van en contra del bienestar de niños niños adolescentes pues muchísimas gracias gracias a todos y todas las que nos acompañaron a las analistas a Juan Martín que lo vamos a tener en una conferencia posterior igual a Alejandra Martínez muchas gracias nos despedimos desde la Defensoría y seguimos en la lucha como dice un compañero de Guadalajara en defender la educación sexual muchas gracias gracias muy buenas noches gracias por la invitación fuerte abrazo gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.